¿Qué es el mejorado de las lluvias? Que se coloca sobre una base de arcilla y que, bueno, cuando llueve mucho, eso se va infiltrando dentro de la base de arcilla y va perdiendo su efectividad, con lo cual hay que hacerle un trabajo... ¿El efecto qué es, Mario? ¿Pozos, barro? Básicamente pozos y empieza a aflorar, o sea, la arcilla que es la base, digamos, del mejorado, empieza a subir a la superficie, ¿cierto? Y eso se hace como una especie de barrito chirle en la superficie que complica la circulación, sin ninguna duda. Así que, bueno, hay que... o sea, hay calles que han resistido muy bien el paso del tiempo, son las calles, obviamente, que tienen menor tráfico, son las calles que tienen tráfico liviano. Bueno, en las calles con tráfico pesado está un poco más complicada la situación. Así que, bueno, el municipio está abocado a seguir trabajando en el tema de mejorar el tema de las calles esas que tienen dificultades. Y han charlado con el intendente. ¿Cuál es la idea, digamos, a corto plazo? Bueno, la idea es empezar, priorizar las calles que tienen algunas dificultades, ¿cierto? Las calles que tienen más dificultades, en realidad. ¿Las tienen detectadas cuáles serían, Mario, más o menos? ¿Alguna que se te viene a la mente decir, bueno, tenemos estas dos o tres que están...? Mira, en realidad, hay calles que, por ejemplo, una calle que tiene problemas más o menos importantes es la 17, la avenida 17, la parte que va desde la ruta hacia la zona rural, digamos, ¿cierto? Esa calle tiene algunas dificultades importantes, pero claro, tiene un tráfico también intenso. No solamente el tráfico vehicular, sino el tráfico de camiones, hay bastantes camiones, bueno, en la parte que ingresan a la estación de servicio, los que van hacia la zona rural, así que es una calle que le vamos a tener que prestar atención especial. En la calle 6, detrás, o sea, del Club Argentino, se hizo este trabajo que habíamos comentado la vez pasada, de escarificar la calle, mezclar la base con cal y tirarle después la piedra en la parte superior, dio bastante buen resultado en la parte donde se hizo, así que vamos a insistir con ese trabajo en las calles de tráfico más pesado. Pero claro, todo esto necesita también un tiempo de consolidación de esa base. O sea, cuando uno escarifica una calle, quiere decir que le afloja la superficie, o sea, la superficie queda, para que se pueda mezclar, digamos, con la cal y con la piedra, queda en estado como si fuera de tierra, ¿cierto? Y necesita después una compactación, por más que se hace una compactación con el pasado de camiones y ese tipo de cosas, necesita una compactación por el tráfico. Por eso, si no se da el tiempo necesario, o sea, si en el tiempo de compactación llueve, el trabajo se dificulta, se arruina en parte, ¿cierto? Por eso hay que hacer un trabajo a conciencia y por ahí proteger esa calle, cerrándola al tránsito común, decir, bueno, que solo circula algún vecino que tiene que entrar a su vivienda. Sí, sí, sí. O sea, no queríamos hacer eso porque sabemos que dificulta la circulación, pero hay casos en los que vamos a tener que recurrir a eso. O sea, mientras sigamos con este tipo de temporales, vamos a tener que cerrar algunas calles a la circulación para el tráfico de vecinos solamente, ¿cierto? Porque si no, o sea, los trabajos, claro, no va a haber solución, los trabajos que uno hace se arruinan y, o sea, se gasta dinero, se pierde tiempo, se pierden esfuerzos y realmente es una lástima. Estamos desaprovechando recursos, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Entonces van a tener una cuadrilla que comenzaría a trabajar en ese sentido. Exacto, sí, 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 sí. Ya estamos, o sea, ya se empezó a trabajar allí en la calle 6, ese trabajo hicimos, dio buen resultado en la primera parte, digamos, en la calle 6, entre la 11 y prácticamente el ingreso al Club Argentino, el ingreso por atrás al Club Argentino, y dio un resultado bueno. Así que vamos a insistir con ese trabajo de mezclar, digamos, la arcilla con cal y piedra y compactarlo.